Hola mi gente, aquí de nuevo, no estoy en el tráfico, estoy parqueado, pero no importa, un saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted terminó este video, lo importante es que lo mire, hoy vengo con otra reflexión, una reflexión loca esta, de lo que está pasando hoy en día, que son las cosas que me gustan a mi, y estoy seguro que a usted también le gustan, pero vamos a la parte que a mi me gusta, la parte de la joddera, la parte de, la parte del comercial, primera vez mirando uno de mis videos, ya he estado en varias ocasiones mirando varios videos míos, y no está suscrito, que está esperando mi hermano, que tú estás esperando, suscríbete, activa la campanita, si te gusta el video, dale un like, no te gusta un video, me da un like, no hay problema con eso, yo no me pongo bravo, si ya usted está suscrito, saludo mi hermano, muchas gracias, pero, si usted quiere que yo le responda su comentario, haga un comentario entario, un comentario inteligente, una buena reflexión, una buena pregunta, y yo te aseguro que yo te voy a responder, no me venga con la bobería de todos los días, vete pa' Cuba, ¿cuál es la otra que dice? Esa misma, tú sabes, la bobería esa que decimos nosotros los cubanos, no venga con esa tontería, que yo no te voy a comentar, pero si te voy a dar mi corazoncito, porque yo te respeto, tú tomaste tu tiempo, viste el video, te molestaste, te insultaste, y me mandaste una barbaridad, y yo te voy a dar mi corazoncito, ¿entiendes? ¿Ok? Entonces ahora vamos a lo fundamental, al video, a la reflexión, al análisis, como todos sabemos, todos los cubanos, o muchos cubanos, aunque a veces pienso que muchos cubanos, pero no son tantos cubanos, conocemos el caso de Ochoa, Ochoa en Cuba era, fue un tipo que luchó junto a Fider, un héroe de la revolución, un patriota, un caballo batila, hasta un día, hasta un día que se dijo que él estaba traficando drogas, Y ahí lo fusilaron, esa es la historia, ¿me entiendes? Hasta un día fue héroe, y al otro día fue un traidor, y eso mismo es lo que está pasando en Estados Unidos, pero en este caso voy a hablar solamente de un solo personaje, John Bolton, este que está aquí, John Bolton, un tipo que era un halcón, un bárbaro, un caballo, el que iba a liberar a Venezuela, el que iba a liberar a Cuba, el que iba a liberar a Irán, el que iba a liberar a Arabia Saudita, el que iba a liberar al mundo entero, pero tuvo un tropezo con el presidente Trump, y ahora se convirtió en un traidor a los Estados Unidos, Y porque aquí usted para convertirse en un traidor a los Estados Unidos, usted nada más tiene que hablar en contra del presidente Trump, y en segundo, usted se convierte en un traidor, usted se convierte en el enemigo número uno de los Estados Unidos, como la prensa, si a los trompistas y a la gente que apoyan al presidente Trump, no le gusta lo que usted está diciendo del presidente, ya, usted dejó de ser un patriota, un gran americano, usted dejó de ser de todo, a partir de ese momento usted se convirtió en un comunista que quiere lo peor para los Estados Unidos, Que es un traidor al presidente, un traidor a partidos republicanos, y deberían fusilarlo, como mínimo fusilarlo, meterle 20 años de prisión, o que se vaya para Cuba, o a Venezuela a vivir En esa locura estamos viviendo, y después me dicen a mí, que el presidente Trump no es un dictador, ah, no es un dictador al estilo cubano, al estilo venezolano, al estilo chino, al estilo Hitler, pero es una nueva dictadura, la dictadura de los Estados Unidos, donde se violan las leyes, donde el presidente viola las leyes, viola la constitución, viola los reglamentos, Acusa a todo el mundo que no está a favor de él, de ser un traidor a los Estados Unidos, y intenta destruir, con muy buen éxito, todas las instituciones que han hecho grandes a este país, y porque aquí es grande este país, no lo han hecho los presidentes, aquí lo que ha hecho grande este país son las instituciones, Con virtudes y defectos, o sea, nada es perfecto, pero por lo menos han mantenido este país, por doscientos y pico de años, más o menos en un cierto balance, que cuando han cometido errores, lo han arreglado, cuando han arreglado, lo han jodido, pero han mantenido, los presidentes aquí son rotativos, esperemos, que este, también rote, porque si no, se acabó los Estados Unidos, ok, recuérdense esto que estoy diciendo, se acabó los Estados Unidos, y probablemente seremos los Estados separados separados, eso es, en caso, de que salga bien, nos convertiremos, en los Estados, separados, de Norteamérica, si te gusta bien, si no, también, que no hay más nada, con dos dedos, para que se den cuenta, que esto es un análisis, esto es una reflexión, esto es un pensamiento, y esto es una predicción, tenemos que ponernos para esto, porque sin este, olvídense de Cuba, olvídense de Cuba, porque si este, que supuestamente es la cabeza, se jode, que vamos a esperar para Cuba, no es mal, que se jode igual, aparte, ya está jodido, ok, nos vemos, en la próxima.